Pues mira qué bonita voz y desde qué edad más o menos ya estás ahí Mira yo empecé con la música, te voy a hacer, a ver déjame sacar cuenta Son en el 96, en el 96 empecé, en el 96 yo terminé mi carrera de ciencias de la comunicación Tuve, bueno, terminar una carrera profesional Pero saliendo de ahí me empecé a dedicar a lo que es teatro, hice algo de teatro Se me dio la oportunidad de entrar a una orquesta de salsa allá en Veracruz Como era corista de la agrupación Entonces a partir de ahí empecé con la cuestión musical y me gustó hasta la fecha Entonces ya llevo 15 años, voy para 16 ahí dándole, tocando puertas, grabando, intentando sacar un disco Metiéndole ahí los kilos, es un poco complicada la industria disquera Pero bueno, ahorita lo bueno ya con el internet y con todos los medios que hay más abiertos Ya puedes promoverte de otra forma, hay más opciones para promoción Así es, muchas veces cuando ya subes tus presentaciones al internet, al youtube y todo eso Claro que sí Ya muchísima gente ya te ve y hay muchos productores que andan sobre los artistas y andan tratando de buscar y todo eso Fíjate que a raíz de la situación del internet y del youtube y todo eso, te platicé que fui a España Fui a un festival en Bilbao en el 2010 Gracias a tener información mía de mi grupo en internet, bueno Fue ahí la cuestión, que pude llegar gracias a un contacto que supieron de nosotros y les interesó para invitarnos a este festival Ay mira que bueno, que bueno, y bueno y de ahí para acá, este ha habido resultado, ha habido alguna, este, algo bueno que haya salido del festival Mira pues la promoción, la promoción más que tengo ahorita, estoy grabando, estoy grabando, quiero sacar, ya es algo personal aunque no tengo disquera Mira, tengo, para hacer alguna cita, es como me dice el productor que tengo, Jesús, el niño, un gran músico que está en Canadá Que es el que me está produciendo la música de temas originales que tengo, me dice, mira Ángel, para que tú puedas ofrecer algo tienes que tener un disco Es como llegar con tu currículum, sabes que este soy yo Sí, una carta de presentación, claro Entonces bueno, estamos, estamos con ese proyecto, estoy tratando de hacerlo lo más profesional que se pueda Me está costando un poco de trabajo y tiempo y dinero Y dinero, claro Pero bueno, este, siempre hay que tratar de hacer lo mejor, ¿no? La excelencia, si vas a hacer un producto hazlo bien Claro Si no, mejor no Claro, 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 eso toma tiempo y bueno, pues para los principiantes, para todos esos niños que ahorita están sacando y buscando Más valores, más músicos, más cantantes y todo, pues ya saben que solamente ser constantes, perseverancia, constancia y disciplina Porque si no, no se llega a nada, ¿no? No, este, porque realmente, como platicamos hace ratito, ¿no? Que me estabas diciendo sobre, bueno, sobre tu mami Que fue, que ha sido una de las grandes cantantes de México, ¿no? A nivel mundial Y como te decía, antes había cantantes de verdad, antes había realmente, ¿no? Ahorita hacen muchos de plástico, ahorita La mayoría, ya es un, es un, es un trabajo de, de marketing, de comercialización Sí Que realmente es para, ¿sabes qué? Necesito así para, para un año y ya de ahí se pierde, se olvida Sí, sí, sí Y es una lástima porque los, 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 este, cantantes o los músicos que toman y los implan tanto Y los hacen creer que de verdad son, y lo, y les, y les arman toda una burbuja Que cuando se rompe esa burbuja y, y se quedan al aire ya Imagínate la frustración del, del pobre artista este, ¿no? Sí Lo usaron, seis meses, un año, ya después ya, se acabó, adiós Pero bueno, mientras, vamos a escucharte otra canción Bueno, vamos a, claro que sí, vamos a, ya estoy agarrando Sí, 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 ya, ya, ya Saca el tequila, noquita, de una vez Mucho hablado, mucho hablado, y aquí venimos a cantar Vamos a cantar un, un bolero, eh, de Celso Piña Se llama, aunque no sea conmigo, es un, es una canción, eh, de nueva Pero la verdad me gusta mucho la letra y, y se siente bien rica, te va a gustar A ver Es la número tres, este, cabina Vamos a ver, vamos a ver Vas a ver que sí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que igual que yo estarás buscando a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por ser feliz y no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Que al que te quiere Te hace recordar los tiempos De Álvaro Carrillo De Pepe Jara Así se siente De aquellos excelentes compositores Lupita y con unas cervezas adentro Y con unos rones Y unos tequitas A lo mejor ya ni te acuerdas de la canción No, a lo mejor no Esto es una canción que se dedica A un verdadero amor A un amor tan sincero Que no le importa Él mismo Mientras está feliz La pareja Así es Así es La pierde Angelito Mira Te vamos a comprometer Para que Tú me dijiste al mediodía Que me ibas a mandar Un guitarrista Para que estuviera aquí De fijo Ok Y te vamos a comprometer Para que vengas en otra ocasión Y que hagas estas mismas canciones No tanto las alzas Sino esto Que haces Sería bueno Lo haces muy bien Amigas y amigos ¿Verdad que lo vamos a comprometer Para que venga más veces? Yo con todo gusto Claro Doy la vuelta por acá De hecho déjame ver Este No te lo prometo Para el próximo lunes Pero déjame manejar Entre mis contactos Ajá Por ahí que tengo Un guitarrista sabroso Ningún otro trovador Y todo eso Yo me traigo mi guitarra Me traigo mi bongó Ajá Podemos hacer una cuestión Con guitarra bongó Sí Cantas tú también con nosotros Claro Cantamos todos Hacemos una bohemia Sí Y bueno Amigas y amigos Bueno Oye y rapidísimo Ahí está Este Si me quieren ver Este ya con el concepto de salsa Estoy los viernes En la palapita de medio Ah miren Así que La palapita de medio No se les olvide Los viernes Diez y media Empiezo a cantar Diez y media de la noche Con mi orquesta en vivo Somos siete músicos Que estamos ahí Este Tocando música sabrosa Uno que otro bolero También nos tiramos Este Unas salsas Unas cumbias De lo que sea Los sábados Está por ahí Alma Así que Sí Opciones buenas En Cozumela Hay buenas opciones Para ir a A pasarla bonito Con música viva Con música viva Porque como dicen La música viva Siempre es mejor Siempre es mejor Definitivamente Y bueno Así podemos mantener A todos estos valores Claro que sí Que quieren dedicarse Nada más a vivir de eso Pues debemos Ayudarlos Y debemos apoyarlos Así es Bueno ya saben Viernes Diez y media La Palapita del Medio Y el sábado Alma A las diez y media Una noche con Alma Claro que sí Una noche con Alma Entonces esa Palapita del Medio Tiene buena música Y bueno pues Esperamos que Sí Sí La verdad Un lugar súper agradable Lupita Este A la orilla del Mar Caribe Sí Sí Son noches románticas Una orilla riquísima Un escenario Sí Y hay opciones Si está bien el tiempo El escenario grande Si no está el espacio pequeño En la salita Que es más acogedor Más sabroso Entonces bueno No se pierda la gente No se pierdan No se pierdan Unos fines de semana Excelentes ¿Verdad? Y con buena música Angelito Muchísimas gracias Es un placer Esta es siempre tu casa Muchas gracias Y esperamos que nos cumpla Lo que nos prometió Yo siempre cumplo Porque está grabado Y está grabado Y está registrado Siempre cumplo Bueno Algunas cosas no cumplo Pero eso que me gusta Sí lo cumplo Sí La música sí Claro que sí Te agradezco mucho Tu espacio Lupita Y bueno Adelante con este programa Que de verdad es Sí Es necesario siempre En una estación Ya sea de radio De televisión Un espacio romántico Este canal Fíjate Se ha caracterizado Por ser Un lugar abierto Para toda la familia Todo el que quiere venir Aquí A expresarse A compartir Lo que tiene Lo que hace Aquí estamos Para Y acuérdate que yo Losados tengo programa Aquí Ah también Al son de la salsa Bueno somos del mismo canal Ahí está Yo losados estoy de una a dos de la tarde Y enseñan salsa Estoy presentando videos Y hablando un poco de música De lo que es el género salsa Estoy hablando de grupos De grupos musicales internacionales De Puerto Rico De Colombia ¿A qué hora es tu programa? De una a dos de la tarde Todos los sábados Todos los sábados Y lo repetimos martes de ocho a nueve Ah perfecto Amigas y amigos Bueno ya saben Cómo Cómo Así nos vamos Informando de muchas cosas Así es Y todo es con el objeto de Tenerlos a ustedes felices Y de tenerlos a todos Juntitos en familia Viéndonos Y disfrutando Señor Nos vamos a ir a unos comerciales Pero no le cambien Porque todavía tenemos Más invitados Y más música Más música Más música Gracias por ver el video.